Hey, hey, hey Esta noche será tan especial No importa donde vayamos Orgulloso estoy de ti Y te amo de verdad My, my, my Mama, my, my Esta noche que bien te ve My, my, my Mama, my, my Quieres ser tu mi mujer Mi corazón La que como un reloj Tiquita, tiquita Que no lo puedo parar Cada vez que Yo la veo el pasar Todo mi cuerpo Se empieza a calentar Ahora es mi mamá Que te está fregonando Toda la chica ya se está calentando Principalmente a la que le estoy cantando Y ella sabe Que ella sí tiene su rango Ponte tu panzo Entra en el cuarto Cogeré yo mi tiempo Para hacerte el amor Mujer, eres tan linda No creo en mis ojos Es más lo que quiero hacer Amarte hasta el amanecer Esta noche será tan especial Y mucho más vendrá Orgulloso estoy de ti Y te amo de verdad My, 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 my Mama, my, my Esa noche que viene Yo te voy a visitar Y yo te voy a visitar Mi, my, my Mama, my, my Quieres ser tu mi mujer My, 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 mama, my, my Esa noche que vi en mi canal My, 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 mama, my, my Quiero ser tu mujer Todas las guiadas para mí se ven bien Será por su figura o su forma de ser Te pones pantalón y tú te ves bien Te miran y te miran y te quieren tener Luego te enamoran y te quieren mover Te prometen si lo entierran y no lo cumplen No le hagas que tú necesitas de él Tú sabes que yo soy el que te sabe querer Por eso yo soy el que rojo Ponte sus tacones Y eso por tu ver Que voy a ti también Ponte el coloreche Y baja tu cabello Porque cuando tú terminas Yo me voy a partir Esta noche será tan especial Y parte donde vayamos Ahora si yo estoy de ti Y te amo de verdad My, 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 mama, my, my Esa noche que vi en mi canal My, 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 mama, my, my Quiero, quiero, quiero My, 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 mama, my Quiero, 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 quiero My, 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 mama, my Quiero que tú seas mi mujer My, 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 mama, my Ponte tu cabello y el arco entremos al cuerpo My, 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 mama, my Esta noche quiero hacerte el amor Quiero, 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 quiero Gracias.